muy buenas tardes familia que tal estamos todos espero que estéis pescando mucho por vuestras zonas vale de momento aquí ya visteis que alguno va saliendo bueno hoy os voy a hablar como se había mencionado en instagram vale nos voy a hablar de una marca nueva d de is comerciales vale la marca se llama gtl galician tackle lures es una marca qué está diseñado o sea estos seis están diseñados con la ayuda y el trabajo de poteras artesanas cesar vale cesar ha contribuido pues en el diseño de de dicho y más me parece si no me equivoco del molde vale y ha salido pues está este nuevo los enseño aquí vale tengo varios aquí que me mandó a cesar hace unas semanitas vale este en concreto pescó una pequeña sepia que era más grande el lady que el choco vamos a decirlo así ya veis el día os voy a mostrar una aquí que se ve mejor me parece este se ve mejor porque la otra al tener yo la camiseta amarilla no lo vais a ver bien entonces estos colores son muy llamativos vale yo en concreto con la amarilla vale con esta lila tricolor me ven me funciona bien vale tuve después otra picada más pero en concreto eso vale la tenéis que utilizar vale con un pequeño perdigón delante por encima de la grapa del nudo vale como suelo utilizar a veces un plomo pequeño para ayudarla a bajar ya que si no flota vale luego también me di cuenta en estos seguís una que tiene como sonajero vale pero esto es un efecto que lograron hacer vale porque yo me di cuenta que al hacer los yers yers vale el egg y no venía como como una potera como por ejemplo como ésta vale que es de cesar también la grande ésta que éste debe ser tamaño dos y medio vale hablamos ahora y lo que hacía lo que hace es con el plomo la ayuda es a bajar pero cuando tú le das los yers el egg y va a hacer esto vale se va a digamos digamos se va a volver loco vale es un efecto que lograron hacer vale imitación a un pez herido vale el pez está herido y a veces bueno por lo veis que viene para arriba para abajo y esto es lo que lograron hacer con estos seis vale como digo yo hasta ahora el único que probé fue éste vale vale y he obtenido una captura que fue de vuelta al mar y también he picado otro más un poquito más grande pero como era chopo no me importó perderlo vale hasta el 1 de noviembre no podemos ir pescar bueno pues yo de éstas tengo varios colores vale como veis tengo el amarillo y el rosa blanca y rosa la tricolor luego tengo otra en amarillo y naranja y una tricolor con barriga blanca viene siendo lo mismo que está de aquí arriba pero con barriga blanca para que se recomiendan estos egis vale yo estos egis lo recomiendo vale para chipiron el que tenga chipiron en su zona puede usar éste pero ya os digo os recomiendo ponerle un plomo si no vais a tener programas para bajarla vale esto le pasa lo mismo que estos egis de td ya lo habíais visto es uno de los vídeos como éstas éstas si no le pones el plomo van muy pero muy lentas o sea que que mientras está bajando tarda mejor dos o tres minutos en bajar vale entonces lo que hay que hacer es como ésta ayudarla con un plomo luego hay mucha gente que utiliza estas poteras vale estos poteras rioneras o señuelos como queráis llamarle los utilizan para para embarcación lo que hacen es meter un plomo abajo y la potera la dejan corrediza para eso ya no os no necesitáis si usáis desembarcación no hago hace falta que pongáis el plomo aquí delante vale porque ya lleváis el peso abajo entonces ya la obligáis a bajar la silla luego tiene como veis aquí tiene esta cinta por aquí alrededor esta es una cinta fluro estente vale si la alumbramos con la luz os va a brillar vale el acabado espectacular y ahora ya veis están bien enteladas o sea que no tiene nada que decir las coronas son unas coronas por lo que veo que son 0 35 son algo delgadas o sea que para un calamar igual de algo deporte como vamos a decirlo así igual no igual no lo cogen vale pero bueno de momento como digo he cogido esa sepia pequeña en la sepia no tengo problema pero lo habemos de probar hemos probado todas las 5 que tengo aquí porque dos se las regale a carlos porque se lo merece y eso vale vamos a estar probando las bien próximamente también vais a ver un vídeo de éstas como trabajan debajo del agua ojo como trabajan debajo del agua va a ser un poquito complicado de hacer porque si voy solo es complicado no pero lo vamos a intentar haceros un vídeo como funcionan debajo del agua más bien la natación vale son unas poteras más unos señuelos vamos a llamarlos así pero si no me voy a quedar yo a liar con poteras aparte de esto son comerciales vale no es lo mismo que éstas que hace cesar estas son propias del vale pero éstas son compartidas como digo ahora os voy a hablar de las de cesar porque ha recibido tres a mayores vales me ha mandado a parte de las gtl pues ha querido mandarme unas que yo le había pedido que bueno la tengo ahí arriba esta por ejemplo es la que me había fastidiado aquí la cola del congrio me había cogido la botera y me dobló la cosa entonces le dije si por favor me podía mandar una de éstas porque la quería otra vez porque me van bien esta por ejemplo no necesitáis ponerle plomo ninguno vale esta ya con el plomo que tiene ya os baja muy pero que muy bien vale esta es la del rayo vale como ves ahí con el rayo y es algo fluorescente vale no sé ahora no recuerdo bien si es por la me parece que es por la barriga vale hay otras que van por el lado pero bueno este es un tamaño dos y medio y con doble corona pero no sé si lo veis tiene doble corona distinta distinto tamaño vale la de aquí por lo que veo debe ser una 040 y esta debe ser una 050 o algo así me parece vale o sea que son dos distintas para que hace estas coronas estos distintos tamaños para un mejor lance vale lanzamos más lejos con esta doble corona de distinto tamaño luego tengo esta otra que a mí me funcionó muy bien esta es brutal ya os digo este equipo artesano es brutal tiene aquí es como una especie de ojos esto lo alumbras con la linterna y os alumbra un fluro así florestente azulado vale y va muy bien ya os digo yo con esta ya la estrené el sábado que fui con Carlos y es lanzar y en el momento tras que ya notas un tirón y era sepia se fue de vuelta y como veis muy bien trabajada vale y lo mismo vale esta es una si no recuerdo es una 2.0 o algo así vale es un tamaño pues pequeño y lo mismo tiene coronas por lo que veo son las mismas coronas que estas parece ser no son 0.30 me parece estas de aquí vale y luego tengo esta otra de aquí esta tricolor que esta también pescó una sepia pequeña vale esta otra y son poteras que realmente funcionan muy bien y no dejemos a Adrián compórtate que ya estoy esperando por las tuyas porque también tengo algo ahí con Adrián y a ver si pronto me las me las ha traído pues para probar vale y le haremos un vídeo también a él porque se lo merece eh nada espero que este pequeño corto vídeo os haya gustado un poquito de información sobre las gtl que tiene con con poteras tesser y si os ha gustado dejármelo en los comentarios y en el próximo vídeo a ver si las probamos ya vale pero bien probadas y que se vean debajo del agua vale así que sin más ahora nos vemos